Sistema nervioso autónomo Generalidades El sistema nervioso funcionalmente lo podemos dividir en tres, en el sensitivo, en el motor y en el integrador. El sistema nervioso sensitivo también es conocido como aferente, ya que va de la periferia al sistema nervioso central y se encarga de los sentidos, mientras que el motor es eferente, va del sistema nervioso central a la periferia y se encarga de los órganos efectores. Sus órganos efectores son el músculo y sus tres variedades, esquelético, cardíaco, gliso y también las glándulas. El sistema nervioso integrador está formado por interneuronas, recordemos que son de naturaleza inhibitoria y regula el sistema nervioso motor y sensitivo, además de que los comunica. El sistema nervioso motor a su vez se puede dividir en dos, en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso motor somático es de tipo voluntario y lo podemos encontrar en el músculo escariético. El sistema nervioso autónomo a su vez se puede dividir en tres, en simpático, parasimpático y en orientérico. El sistema nervioso simpático es de supervivencia, lo podemos ver reflejado cuando vivimos en situaciones de estrés y de ayucha. Mientras que el sistema nervioso parasimpático es de restauración, reacomodo estructural y de rutas metabólicas y también de reposo. El sistema nervioso entérico controla las funciones digestivas, recibe información de simpático y parasimpático y también está formado por neuronas del piezo de Auerbach y de Meissner. Características en común de parasimpático y simpático Pías de solo dos neuronas La primera neurona tiene su soma en el sistema nervioso central y emite una soma. La segunda neurona hace sinasis, pero ya en el sistema nervioso periférico. La neurona pregandronar siempre será de tipo colinérgica, por ende produce y libera acetilcolina. Mientras que la neurona postgandronar busca llegar al órgano efector. Esta siempre tiene un receptor nicotínico. Por lo tanto, este receptor tiene dos subunidades alfa, una beta, una gamma y una delta. Las cuales permiten el paso de sodio por la formación de un por. El simpático La neurona pregandronar se origina en la médula espinal y en las astas laterales. Las neuronas postgandronares son adrenérgicas y van a liberar noradrenalina y el órgano efector tendrá receptores adrenérgicos. Sus receptores serán alfa-1 que está en músculo liso, alfa-2 en sistema nervioso central y tubo digestivo, beta-1 en corazón, hígado, riñón, beta-2 en músculo liso y beta-3 que tiene funciones de termorregulación. Y para simpático Las neuronas pregandronares se originan en el tronco encefálico y en la médula espinal, específicamente en las astas laterales. Las neuronas postgandronares siempre serán colinérgicas y los receptores serán muscarínicos. Sus receptores son M1 en tubo digestivo, M2 en corazón, M3 en tubo digestivo, yándulas cerebares y páncreas y por último M4 y M5. ¡Gracias!